Buenos días, el organismo de investigación judicial de Heredia hoy a las 5 de la mañana hizo un allanamiento en el sector identificado como Concepción de San Rafael de Heredia. Este allanamiento estaba determinado por la necesidad de lograr la captura y detención de un sujeto identificado como Carlos Sánchez Vargas. A esta persona se le relaciona con un homicidio sucedido en un mirador ubicado en Concepción de San Rafael de Heredia en noviembre del año 2016. En esa oportunidad un joven de 24 años de edad identificado como Wilber Rojas se encontraba junto con otros amigos observando la luna aproximadamente a las 10 de la noche. Este sujeto respecto de quien se logró la detención el día de hoy en el allanamiento y que responde al nombre de Carlos Sánchez Vargas se apersonó al sitio junto con otro sujeto a quien identificamos como Yazdani Morales. Estas dos personas sustrajeron las pertenencias de las personas que se encontraban en el sitio y posteriormente se dirigieron a la víctima del homicidio, le pidieron las llaves del vehículo en el que se transportaban y sin que hubiese ninguna circunstancia que motivara al acto, uno de ellos le disparó y le provocó una herida en el hombro izquierdo que horas luego provocó su fallecimiento en el hospital de Heredia. A este sujeto, Carlos Sánchez Vargas, además nosotros lo estamos relacionando con un asalto sucedido en Los Ángeles de San Rafael de Heredia el 14 de noviembre del año 2016. En esa oportunidad también él estaba acompañado por Yazdani Morales. Entre ambos se acercaron a un vehículo que se encontraba estacionado, se dirigieron a la víctima, lo amenazaron con un arma de fuego, dispararon contra el vidrio del asiento del acompañante y le lograron la sustracción de las pertenencias que la persona portaba dentro del vehículo y en contacto con su cuerpo, en particular teléfonos celulares, la billetera, dinero en efectivo. Esto quiere decir que el día de hoy pues entonces estamos cerrando dos casos, uno de homicidio en el que los imputados son Carlos Sánchez Vargas y Yazdani Morales. Este sujeto Yazdani ya se encuentra detenido, actualmente está en un centro penal en Guápiles y está detenido por la comisión del delito de robo de vehículos. Y además a estas dos personas se les atribuye el asalto que ocurrió el 12 de noviembre del año 2016 en San Rafael de Heredia. En el allanamiento hoy localizamos fundamentalmente el ropaje que es compatible con el que se utilizó tanto en el homicidio como en el asalto. Adicionalmente estamos realizando en este momento reconocimientos físicos, ya teníamos reconocimientos fotográficos previos y estos factores van a ser trasladados al Ministerio Público para su valoración a efectos de que se determine cuál va a ser el destino del caso. Esencialmente eso es lo que tenemos con los allanamientos que se hicieron por parte del OIJ de Heredia. José Pablo, ¿está establecido quién de los dos disparó? En principio la persona que disparó fue el sujeto que detuvimos hoy, o sea Carlos Sánchez Vargas. Este sujeto Sánchez Vargas tiene antecedentes o pasadas policiales más bien por amenazas. ¿Y este, por qué se tardó tanto en poder reamarrar el caso? ¿Se le enseñó como sospechoso desde hace tiempo, por lo que es reciente, fue lo que pudo ayudar o que pasó hace año y medio? Bueno, en primer lugar hubo que hacer muchas comparaciones de indicios balísticos y esos indicios nos dieron coincidencia y a partir de esa coincidencia pues empezamos a rastrear a las personas que habían tenido contacto con determinada arma de fuego, ubicamos además a esta persona en las cercanías del lugar donde ocurrieron los hechos, hubo que entrevistar en varias oportunidades a quienes acompañaban a la víctima, o sea al joven Wilber Rojas y a partir de esa circunstancia y la realización de algunos reconocimientos fotográficos previos, retratos hablados y actividades de investigación de mucha naturaleza fue que se pudo establecer que este es el sujeto que probablemente cometió el hecho delictivo de homicidio y quien además accionó el arma de fuego en el caso del asalto. Estos casos son relativamente difíciles de investigar, los sitios donde ocurren generalmente no tienen mucha luz ni artificial ni natural, las horas que se escogieron para realizar los hechos criminales no permitían la presencia de más testigos y hay también un efecto de naturaleza psicológica en quienes perciben el hecho que de alguna manera pues retarda la posibilidad de que la policía los pueda entrevistar y obtener datos objetivos, certeros y fundamentalmente coincidentes. Está detenido por robo de vehículos, pasadas policiales de otra naturaleza no tienen reportadas. Perfecto, ¿las pesquisas han podido indicar la distancia a la que le dispararon al muchacho? Es un solo disparo, fue a una distancia relativamente corta, el dato exacto no lo manejo, sin embargo tal vez Marco se los pueda localizar, le señalo que fue a corta distancia porque el sitio donde se encontraban es pequeño y además esto sucede en un segundo momento, luego de que ya les habían quitado las billeteras, les habían quitado otro tipo de pertenencias y es cuando estos dos sujetos toman la decisión también de sustraer el automotor, de pedir las llaves y eso provocó un acercamiento para con la víctima, entonces sí el espacio es reducido pero la cantidad de metraje exacto tal vez Marco sí se las puede conseguir. Perfecto, y para terminar sería, ¿se pudo recuperar el arma y si la zona es de fácil acceso y si las otras víctimas, el lobo que acompañaban a Wilber son, o el mismo Wilber eran cercanas a la zona en la que se levantaba el crimen? El arma de fuego aún no se recupera, los domicilios de las personas, de las víctimas no los tengo, tal vez ahora Marco se los pueda localizar y precisamente por eso no puedo contestarle esa inquietud. César, el sujeto Sánchez Vargas, además de este homicidio y el asalto en el que ustedes tienen sospechosos, usted tiene información de que haya cometido o usted ligado a otro tipo de crímenes, además de estos dos, después de estos eventos. Sabemos que tenían pasadas por amenazas, ha habido un reporte de algunos hechos criminales en la zona, que son eventualmente compatibles con su modo de operación, el organismo de investigación judicial va a reabrir los casos o va a reacercarse a las víctimas para tratar de obtener más datos y eventualmente practicar reconocimientos, sin embargo, de manera precisa, exacta y formal, aún no lo hemos alcanzado.